Y la buena noticia la trae Lucas Rodríguez, que es docente y director de planificación de UDELAS. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimada Flor, estimado profesor Edwin. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Bienvenido. Bienvenido. Viene a hablarnos hoy de la presentación de su libro. Cuéntenos de qué se trata, cómo se llama el libro, dónde lo podemos contener. Muchas gracias, Flor. En efecto, la Universidad Especializada de las Américas, en el día de mañana, tiene prevista una cita académica para la presentación de una publicación denominada Gestión Universitaria, Modelos, Prácticas y Aseguramiento de la Calidad. Es una obra de nuestra autoría y que recoge en gran medida referentes históricos, teóricos, experiencias internacionales en materia de gestión universitaria, modelos universitarios, también el rol que han tenido estamentos como estudiantiles, la misma gobernanza de las universidades en diferentes estadios y épocas de nuestro devenir y desarrollo histórico como universidades. También se incluyen en esta obra algunos aspectos relacionados a los diferentes modelos de gestión estratégica que muchas veces adoptamos nosotros como universidades y que en gran medida son propios de algunas experiencias que han tenido las empresas, las organizaciones y que han sido muy efectivos en la gestión de los procesos de aprendizaje, en la docencia, también la investigación, la extensión y los servicios académicos. De igual manera, la obra incluye algunas prácticas que se consideran de gran valor para la gestión del conocimiento universitario, entendiendo por ellas, por ejemplo, las metodologías y estructuras de gobernanza. Por ejemplo, hay universidades que se trabajan mucho con juntas directivas, se trabajan con órganos de gobiernos colegiados internos a la universidad, otras experiencias universitarias donde trabajan, por ejemplo, con experiencias relacionadas con órganos de gobierno externos participativos, por ejemplo, empresas privadas, organismos o instituciones, incluso externas, participan de todo lo que es la gestión y toma de decisiones del más alto nivel de las universidades. Eso es parte de los modelos de gestión que podemos encontrar como referencia. Y en la parte final del libro se destaca también uno de los aspectos más importantes que hemos tenido en las últimas, tal vez, dos décadas relacionadas a la gestión universitaria y tiene que ver con la calidad. A nivel internacional, cada vez más se le coloca la lupa a lo que hacen las universidades, cómo están formando a sus estudiantes, qué competencias están adquiriendo los que egresan, cómo es el proceso teórico práctico de formación. Y hay un capítulo dedicado exclusivamente a los procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad, donde actores clave como estudiantes, docentes, los grupos de interés, los stakeholders, como se dice muchas veces, llámese empleadores, empresas y organizaciones pueden opinar sobre cómo la universidad puede mejorar lo que está haciendo. Y también, por supuesto, la rendición de cuentas, sobre todo las universidades estatales. Es importante, por ejemplo, tener presente que como la mayoría de nosotros funcionamos con presupuestos estatales, estamos comprometidos a rendir cuentas, no solamente nuestros recursos, sino también las capacidades y los productos que derivan de esa gestión universitaria. Así que digamos que el día de mañana, Dios mediante, estaremos presentando un esbozo de este libro y nos va a acompañar en esta presentación, aparte del doctor Juan Bosco Bernal, quien es el prologuista de la obra, sino también el doctor Francisco Alarcón, que es el secretario general adjunto de un organismo centroamericano denominado Consejo Superior Universitario Centroamericano, el SUCA, y que nos va a prestigiar con su presencia para hacer algún énfasis y análisis sobre la importancia de la gestión universitaria en nuestro tiempo. Es prácticamente un libro obligado de consulta, ¿no? Sin duda es un referente. Fíjense que algo interesante que ocurre, y más en nuestro país y en algunos países de Centroamérica, la mayoría de los que estamos dirigiendo universidades, llámese carreras, gestión administrativa, incluso academia, no hemos sido formados para dirigir universidades. Somos especialistas en alguna maestría, algún doctorado, pero no tomamos un curso, un posgrado en gestión universitaria. Nosotros en Udela, con la visión del señor rector, hicimos un planteamiento de trabajo colaborativo académico con la Universidad Autónoma de Barcelona e hicimos un posgrado en docencia y gestión universitaria, precisamente buscando respuestas, cómo fortalecer las capacidades nuestras en materia de gestión universitaria, y es algo que este libro nos ayudaría mucho a tener referencias. Quería ayudar al Ministerio de Educación, a los directores de escuelas que la mayoría de las veces no saben del manejo administrativo de sus planteles. Oiga, ¿dónde se va a conseguir el libro? El libro se va a estar vendiendo en la librería Papiros, que es la librería de la Universidad Especializada de las Américas. El costo va a ser de 15 dólares y a partir de mañana ya estaría disponible y se estaría trabajando también en las versiones digitales, tal como se puede también promover. Estamos trabajando en los trámites correspondientes con la librería nacional. Excelente, muchísima suerte y gracias por traernos la buena noticia. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy amable. Hasta luego.